Para empezar y ser lo que somos nosotros, y además ser un chico eléctrico es algo que solo cuatro personas en la tierra pueden hacer. Que somos nosotros tres y una que ahora no está, que es Leo. Somos una banda uruguaya, como todo lo uruguayo que hay. Y que hace una cuestión de ocho años, no sé cuántos, bien, pero... No sé, que somos chicos, somos chicos eléctricos, y tal, somos una banda que tiene muchos discos, que toca mucho y que nos gusta tocar. Y nos llamamos chicos eléctricos, no solo por lo gracioso del nombre, sino porque, no sé, porque somos bastante eléctricos. La palabra media inventada, yo qué sé, psico, de psicodelia, de cabeza, de sound, sonido psicótico, cabeza, ruido, todas esas cosas de psicosound. Este, psicosound es como, puede ser como un estado mental, puede ser, estar en un estado de psicosound. Nosotros somos una banda que está en estado de psicosound. Y glitch... Es otra palabra inventada, que yo que sé, es bien una matopeya, era lo que queríamos decir en ese momento. Glitch es como... Eso es glitch. Medularmente por la médula espinal del rock and roll, ¿entendés? Nosotros somos una banda de rock and roll. Somos una banda que cuando chicos piraba con los Rolling Stones, y con Les Eppelin, y con ACDC, y con esas cosas. Y somos una banda que tiene muchas influencias del punk rock. Yo que sé, la música new yorkina de los, no sé, de los New York Dolls, de Richard Hell, de los Dead Boys, de los Sensify, de hip-hop, de los Stushis, de Sonic Cube, cosas más ruido. Pero siempre, yo que sé, igual podemos volver a escuchar nuestro, yo que sé, podés escuchar el Exilio en Main Street, o podés escuchar el disco de los Rolling Stones, que decís, que lo parido, que música tan alucinante, viste, porque somos rockeros. El último disco, Psycho Sound, tiene un poco de menos temas en inglés, y está más cantado, tiene más letras en español, viste. Y hemos comprobado que la gente sigue sin entender un carajo de nuestras letras en español. Y estar todos los fines de semana tocando, que es algo muy difícil acá, digo. El público es muy chico, los lugares son pocos, y tenés que alternar con todo. No, por ahí hay bandas que son alucinantes, pero que tocan una vez, y después la otra oportunidad que tienen es cinco meses después. Entonces, como que no pudieron llegar a ese como estándar de toque, viste, a estar... Caliente. Caliente y acostumbrado que, bueno, tocaste hoy y dentro de diez días, por lo menos, vas a tocar de vuelta. Entonces, es una huella que tiene mucho que ver con irse a otro lugar. Bueno, hace poco ha sido editado un... Bueno, nuestro disco, Psycho Sound, está siendo distribuido en España. ¿Fue editado un tema en España? Fue editado un tema en una revista que se llama Zona de Obra. Salió un compilado doble, un tema nuestro de amor, con grupos importantes, yo qué sé, argentinos y españoles. Yo qué sé, está el tema ese de Luca Progan, viste, y Calamaro, y está Ataque 77, y está alguien más. Se edite todo un poco. Hay muchos grupos, digo, que, yo qué sé, que están tocando ahí. Eso es algo importante, digo, es una, como hay migración indirecta, ¿entendés? Digo, nuestro disco está dando vueltas por ahí, y nosotros estamos acá. Capaz que un día, nuestro disco está dando vueltas por ahí. Y además nos hemos sentido bien el de acá. Ha sido, además, un concierto que, siendo uruguayo, ha sido bien armado, bien respetado en cuanto a tiempos, en cuanto a organización. Creo que ha sido, en ese aspecto, ha sido un éxito, y nos pone con tégritos, y también por la gente que lo hizo, ¿no? ¡Gracias!